Nueve, siete minutos y a esta hora iniciamos ya entonces nuestro programa porque tenemos muchísimo que aprovechar a nuestra invitada el día de hoy. Mario, tú estabas en mi agenda desde el año pasado, déjame decirte. Sí, pero yo vi que el año pasado estabas en muchas cosas y dije, Mario va a venir cuando sea el momento perfecto. Y creo que es este. De verdad que cuando te coloqué en la agenda, no sabía que estabas con el Woman Economic Forum. Y yo dije, yo cuando te vi ahí yo dije, ok, creo que ella es la representante, ella está allí, vamos a ver qué enlace podemos lograr. Marjo tiene muchísima experiencia trabajando con emprendimientos, con negocios, es tu área, eres asesora de negocios y proyectos. Y has tenido, bueno, cualquier cantidad de actividades en nuestra ciudad, administración pública y por decir poquito, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, de verdad que un gustazo verte, ver tu desarrollo. Creo que indistintamente del tiempo, como 14 años que pasé por la gerencia pública. Sí, y ya allí nos conocíamos, claro. Y ya nos conocíamos y cuando todavía no estaba de moda el networking, lo aplicamos en la gerencia pública. Un gustazo para mí, de verdad que gracias Marjorie Fonmayor. Más allá de la asesoría y todo eso, lo que soy es una mujer, de verdad que con una característica muy venezolana. Es decir, con ganas de realizar cosas, hacer cosas, alcanzar cosas. ¿En dónde? En esta tierra bendita que es extraordinaria y maravillosa. Y que somos representantes en el mundo. De allí sale que el Women Economic Forum de Mujeres, que es una escuela de liderazgo, un apalancamiento de modelos de negocios de productividad femenina, con cabida para nuestros hermosos y grandiosos caballeros. Por favor, aquí no hay distinción, aclaremos esos términos porque la economía es para todos. Solo que es una comunidad de mujeres profesionales y todas aquellas que también quisieran profesionalizar su área, que está, yo creo que la palabra sería, no sé si minar o sembrando en el mundo. Pero la idea es que todas las mujeres que estamos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, pero somos venezolanas, digamos las cosas buenas que estamos haciendo. A mí me encanta, primero, pues ese trabajo que tú has venido haciendo desde siempre con el tema del emprendimiento, ¿no? Pero, y definitivamente eso fue lo que te llevó a traer al Women Economic Forum a Maracaibo. O sea, empezaron aquí en Venezuela, pero ese primer retoque fue aquí en Maracaibo. Y realmente el emprendimiento aquí está dominado por mujeres, Margo. La estadística sí lo dice, el mayor número de emprendedores sale de, y el desarrollo de la capacidad emprendedora viene de la administración femenina. Eso es como, si me voy a un poquito más hablando de neurociencia también, los arquetipos indican de que la mujer dice, ok, ya va. Tengo una capacidad de administración natural, venimos con esa codificación, pero hay que hacer cosas, administrar y seguir y de paso, y como alimento y nutro el mayor proyecto que tenemos, que no solamente somos nosotros mismos, sino nuestros hijos. Entonces esa dinámica nos lleva a decir, ok, el foro económico resulta que es liderado por Rosalind Cabrales, ella es maracucha, venezolana, extraordinaria, vive en Houston, pero ella viene haciendo una carrera y viendo, ah, Peggy está aquí, Marjo está acá, entonces esa red de apoyo hace que el foro económico de mujeres esté liderado por mujeres la mayor parte. Claro. Pero eso, su líder, nace en la India, y con esa visión de, que a mí me encanta porque del caos nos lleva al orden, ¿no? Es decir, ok, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo multiplico? Entonces, ¿qué mejor que el clan de mujeres? Los que trabajan en neurociencia, un poco, es que también mueve mucho la economía, como es el holístico, que lo quieren, no, eso es neurociencia, vamos a hacerlo, las conexiones, glándula pineal, neuronal, todo eso está asociado a los negocios. Y emprender, para traerlo un poco, o sea, el emprender llegó a mi vida, no es que yo estudié para eso. ¿Cómo llegó eso a tu vida? Cuando estaba haciendo gerencia pública, en mi haber de esa mente inquieta, pasé por, no solamente por la atención al ciudadano, a las comunidades, que fue mi primer cargo público, y tuve la dichosa y la gran maestría de dirigir el CIACE en el ayuntamiento, en la alcaldía de Maracayú, hace 14 años. Correcto. Donde conocí lo que era el emprender, y entonces yo decía, pero ya va, ¿cómo es esto? Y empecé a estudiarlo, y a estudiarlo decía, ok, ya entendí, emprender es, ok, la idea de negocio, cuando tú tienes una idea de negocio, y salió una frase muy importante que todavía la aplico en acompañar modelos de negocio, y es que emprender es más que un modelo de negocio. Totalmente. Y por eso te digo las neuroemociones y todo eso, si el emprendedor es altamente emocional, cuando tú no gestionas bien la emoción, entonces el emprendedor muere. Y el emprendimiento es un reflejo del emprendedor. Y el emprendimiento, entonces, ahí es donde traemos un poco de etimología de la palabra, emprender es iniciar, darle curso a algo nuevo, pero el emprendimiento es aquel que muere. Ok. Entonces, ah, bueno, esto es por eso que nada más tienen, si no llega el tercer año, o sea, ay, tan linda. Y es una estadística. Y es una estadística. Ok. Entonces, cuando tú reformulas, ok, yo soy ya pyme, pequeña y mediana empresa, es distinto que soy emprendimiento. Todos somos emprendedores. Todos los días emprendemos una caminata, emprendemos una idea, ok, pero ¿cómo concreto esa idea? Y entra el coaching a mi vida. El coach. Cuando, eh, poco más, ya yo había hecho líder coach en el IESA, valga la publicidad en estos momentos, además que es una escuela a la que le debo mucho. Digo, ya va, más que allá debe estar de moda porque hay términos que están de moda. Es un estilo de vida, ¿verdad que sí? Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Acompañar a otros. Pero el coaching me llevó, ok, yo te voy a acompañar, vamos a hacer un smart, vamos a hacer un, o sea, vamos a las preguntas básicas que le digo a todo emprendedor, persona, mujer, ¿qué quieres hacer? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Con quién lo quieres lograr? Ok. Cinco preguntas básicas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ah, bueno, no son seis, perdón. No son cinco, son seis. ¿Y dónde? ¿Dónde? Bueno, empiecen a tomar nota. Empiezan a tomar notas y tienen ideas. Vuelvo a las preguntas. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Dónde lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Y con quién lo quiero lograr? Ok. Se preguntaba así. Ustedes se hacen esas preguntas, más allá de ponerse existenciales, por favor. Focus, visión. Importante, importante. El foco es importante. ¿Qué quiero lograr? Yo quiero ser el programa de radio más escuchado en Venezuela. Ok, ¿qué tengo que hacer para eso? Estar en una estación, en una emisora, que tenga expansión. Que no solamente se escuche local, sino que pueda ir posicionándome. Ok. Hablando porque estamos aquí. Claro. Y además que quiero que sea así. Ay, gracias. De verdad que sí te lo mereces. Entonces ahí vamos haciendo. Ok, ¿cómo me relaciono? Ok, voy a hablar con Marjorie. Yo la conozco. ¿Qué puede pasar? Exactamente. Que sume o que sume otro. O que me diga que no. Y cuando diga que no, es cuando comienzo a buscar. ¿Qué le tenemos miedo al no? Sí. La gente se bloquea a la crítica. Y son liberadores. Sí, totalmente. Pero eso te lo da la experiencia, Marjo. Y, sobre todo, tener conocimiento. A veces el desconocimiento nos genera ansiedad, una serie de cosas. Y en nuestra localidad, en Maracaibo, en el estado Zulia, están ocurriendo cosas extraordinarias. No le tengan miedo a la política. No se distorsionen con que la política solo es política partidista. La política es un estilo de vida. Tú tienes que tener política para tu trabajo, política para tu negocio, política para tu manera de relacionarte. Entonces, la política está asociada al negocio. Si tú no tienes claro cuáles son las condiciones políticas de donde tú estás, de donde quieres desarrollarlo, tu negocio tiene la tendencia a... Eso es correcto. Entonces, a ver, orden. En nuestro estado, y que obviamente lo puedes decir porque es público y notorio, la gobernación del estado tiene planas de desarrollo para la economía. Total. Desde... Sí, sí, sí. O sea, todo eso. Y tengo la fortuna, de verdad, que lo hago abiertamente desde mi responsabilidad social profesional. Eso nació en el CIACE, luego de eso. Y valga la verdad. Tenemos el CIACE, el Servicio Integrado para el Ciudadano Emprendedor es de la Alcaldía de Maracaibo. Y el Fonfide... Y el Fonfide es de la gobernación. De la gobernación del estado. A las 9.17. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar buena música. Vamos a hablar de esos organismos que están trabajando en pro de los emprendedores, por supuesto. Pero también quiero que hablemos de las tendencias, de esos modelos de negocios que lo estábamos hablando fuera del aire y que me parece súper interesante y tú lo dominas muy bien. 9.17. Vamos con música. Ya venimos. UR Regiones, nuestro canal de YouTube, también se están conectando en mis redes sociales, arroba Peggy Atencia. Se pueden conectar por allí, las redes sociales del programa, arroba Tienes Algo Que Contar. Aprovechen a nuestra invitada el día de hoy, hagan todas las preguntas que quieran. Estamos hablando de emprendimiento con una persona que tiene más de 15 años trabajando en el área, que conoce muchísimo el comportamiento de cómo se mueve la economía en nuestra región. Es importante porque a veces cuando queremos emprender, y lo veo mucho en mi círculo cercano, quiero hacer algo. ¿Qué? Comida. Eso es lo que más, lo que se está moviendo ahorita. Vamos a hacer comida. Y de pronto no, accesorios, porque en diciembre queremos todos los regalitos de Navidad y vamos a hacer accesorios. Pero es importante, tú lo decías, conocer nuestro entorno, no para ponernos excusas, porque también veo mucho eso, pero ¿qué vamos a hacer aquí? Si ya, con esta economía como está, aquí no vas a levantar cabeza. Mira, he escuchado tanto esa frase, he escuchado tanto gente decir, ¿para qué lo voy a hacer? No, hay mucho por hacer, pero tenemos que conocer. El conocimiento realmente es una herramienta esencial para poder saber qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Y bueno, para eso está Marjo aquí. El día de hoy para contarnos, nos decía en el segmento anterior que tenemos organismos de la Gobernación del Estado Zulia, de la Alcaldía de Maracaibo, que están abocados a apoyar al emprendedor y que obviamente nos ayudan a darle como ese marco legal a nuestro negocio, que a mí me parece súper importante. Y eso lo descuidamos muchas veces. Totalmente. Gracias por eso, recordarlo. Realmente uno de los programas que tengo el honor de llevar para ir de menos a más, o de más a menos, vamos a darle importancia a todo. Él sí hace el Servicio Integrado del Ciudadano Emprendedor, tiene un programa instaurado donde literal te hace desde tu idea hasta el registro. Si tú no tienes identidad. ¿Eso lo creaste tú? No, eso estaba ya creado como la fórmula. Pero tú lo promocionaste muchísimo. Eso es lo que lo di a conocer, en la gestión estratégica y como network marketing. Bueno, además que tenemos una ciudad, nosotros como Maracaibo, el Estado Zulia, nosotros somos seres emprendedores innovadores por naturaleza, somos seres solares. Y que él me lo confirme, nuestra querida Selva que está allí también, que está conectado, que estamos en vivo. Nosotros como seres solares tenemos una energía importante de que siempre queremos hacer algo. Entonces eso también marca la tendencia de nuestro Estado. Allí entonces tú empiezas a ver, lo que acabas de decir, ¿qué hago? Ok, nosotros damos para todo, para todo. La gastronomía es siempre una tendencia. Hay público para todas esas áreas. El detalle está en cuando creemos que para qué voy a trabajar con unas coquitas de plátano, si hay 10 coquitas, hay población para el número 11. Yo digo que el sol sale para todos. Correcto. Entonces, ¿cuál va a ser la distinción? Tus propuestas de valor. Cuando tú tienes tu propuesta de valor, entonces cuando realmente comienza la verdadera, voy a hablar en términos sin lesionar, sino la competitividad, la competencia. Viene por servicio, por propuestas de valor. Ahí es donde empiezan las distinciones. Claro, y la gente se queda contigo, tu público se queda contigo. En el secreto, en todos los modelos de negocio, todo, no le tengas temor a cobrar por tus servicios. Importante, por favor. Dale el valor a tu modelo de negocio. La competitividad, por costos, de todas maneras, si me está escuchando Leonardo Soto, además que lo quiero mucho, Leo, que maneja, ojalá lo puedas tener y en cualquier momento que lo tengas, que venga a cámara, caigo y nos visite. Este, le habla mucho de esa economía, ¿no? Pero yo creo en la economía colaborativa. Yo creo en la prosperidad colaborativa. Yo creo en que si a Peggy le va bien, a mí me va bien. Entonces, no se trata de que solamente voy a lesionar a Peggy para que no venda para vender yo. Eso no hace crecer el entorno. Creo que una de las tendencias, y corrígeme si me equivoco, para este año precisamente son las alianzas y las colaboraciones. Correcto. Bueno, hace 14, 15 años que no estaba el network de moda, que ahora hay incluso tanto público como privado, volviendo entre el CIACE y la Gobernación del Estado. En la Gobernación del Estado hay dos organismos que, aparte de muchos programas, empezando por los programas de becas, que es sumamente importante, el desarrollo de la capacidad emprendedora viene con el conocimiento. Si tú quieres, o sea, fórmate, estúdiate. Más allá de no solamente una carrera, fórmate en tu oficio. Sí. Si quieres hacer ponquecitos o cupcakes, haz lo mejor en eso. Y eso es un servicio. Claro. La venta también es un servicio. Entonces, si vas a vender, vende el mejor servicio. El CIACE en la Alcaldía de Maracaibo y en las otras, creo que la Alcaldía de San Francisco también tiene un programa. También tiene un programa. En ese desarrollo de la capacidad emprendedora, de todas maneras, pueden ir a la fuente principal, pero voy a hablar de lo que sí sé, que es Maracaibo y el Estado Zulia. El Estado Zulia, el Gobernador Manuel Rosales, debo de felicitarlo, porque rescató lo que es el Fonfide y el IPFA. El IPFA es para el desarrollo también de la capacidad emprendedora, agropecuaria, y todo eso, por cierto, que hoy están teniendo una actividad de emprendedores azules, de lo que es pesca. Y el Fonfide, con programas de capacitación, desarrollo, formación y, por supuesto, en un aspiracional, es volver a ser un banco de segundo piso, que puedas tener. Pero en este momento no hay la disposición económica para eso. Pilas con eso, no vayan a decir que yo dije que el gobernador está dando crédito. No se ha dicho aquí. Hay que tener cuidado porque, sin embargo, hay muchas personas, muchos emprendedores que se están preparando para cuando llegue ese momento, porque sí estamos viendo como ciertos movimientos en general. Yo creo que hemos visto cómo la banca se ha activado. Correcto. Eso es importante. Ya hay alianzas entre el sector público y el sector privado y la banca para eso, instrumentos que se están reactivando. Entonces, eso te dan indicadores. Y esos indicadores te dicen que la economía se está moviendo. Y ciertamente, la capacidad o el menudo, antes estaban unos estratos distintos y ahora vemos que la clase media, que en algún momento se llamó, ha crecido, que venía de un estrato bajo, por llamarlo así, sin ánimos de distorsionarlo. Y eso está creciendo porque la migración, la diáspora también ha cambiado, las remesas tienen. Entonces, toda esa línea económica te dice, ya va, yo puedo hacer ponquesitos. Y en mi urbanización hay una necesidad, por decirlo así, o en mi cuadra, en el sector. Ok. Ah, no, pero es que Peggy también vende. Chévere. Qué bueno que Peggy también vende. Que voy a ofrecer yo como distinción para que mis ponquesitos también los prueben. Claro. Importante. No, es que resulta que ya yo quiero hacer algo más. Ok, ¿qué quieres hacer? No, yo no solo, yo quiero comercializar la harina para Peggy. Ah, pero que solamente Peggy no me va a comprar el mayor. Ok, ¿cuánto requiero para que eso sea rentable para mí con esa inversión? Y entonces, hacemos lo que se llama todo el ecosistema emprendedor. Ok. El ecosistema emprendedor pasa por también el ecosistema empresarial. Es todo un sistema. Nadie me hace grande. Exactamente. Mira, una de las cosas de las que vamos a conversar al regreso es, tú mencionabas al inicio del programa, que el emprendimiento tiene una etapa, tiene una fase. Hablaste de tres años y luego pasas a ser una pequeña y mediana empresa. Vamos allí. Porque el emprendedor cree que tengo un negocio exitoso, esto va a ser, por decirlo coloquialmente, un tiro al piso y esto es plata segura. Y no es así. Se frustran y van pasando de negocio en negocio en negocio. Correcto. Entonces, hay que tener bien claro eso también. Distinciones entre lo que es emprender, tú lo conviertes en un modelo de negocio que tenga transacciones y que sea estable y sostenible y sustentable a través del tiempo. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar de eso, que me parece bien importante. Conversando con Marjorie Fuenmayor, Marjo Fuenmayor en las redes sociales, estamos hablando un poco sobre las tendencias, sobre el emprendimiento y yo tengo tanto que hablar contigo, Marjorie, tú vas a venir mucho para el programa porque de verdad que vamos saltando de un tema a otro y por lo menos en esta parte me gustaría muchísimo que nos enfocáramos en nuestros emprendedores. En esa persona que tiene una idea de negocio, que la formaliza, que desea, bueno, vamos a salir con esto, pero que se desaniman al año, a los dos años, que de pronto pasan ocho años y se siguen llamando emprendedores porque todavía no están donde quieren estar, me anoto en esa lista, pero que se sigue trabajando, ¿no? Pero a veces hay como desánimo, como abandono al proyecto y tú me hablabas de unas fases, de unas fases que todos debemos conocer cuando decidimos emprender, porque emprender no es moda, es un estilo de vida. Emprender no es moda, es un estilo de vida, es más que un modelo de negocio. Totalmente. Ciertamente es así. Sí, cuando tú tienes la idea, ok, te cae, creo que eso está permitido decirlo, cuando te cae el rayo despendejador. Claro que sí. Y serás un modelo de, ah, esto es una idea y va a ser. La idea millonaria. Sí, yo como la canción de Maná, ¿no? Yo solo quiero mi primer millón. Ok, Maná es, no vacilos. De vacilos. Bueno, Maná también me gusta. Cuando tú tienes ese, ok, ya va, comienzo, ok, ¿cómo comienzo? Tú lo decías, en nuestro nicho, nuestro segmento, que es el primero, que es nuestro núcleo, que es la familia. Ok, ahí ya voy probando. Y luego voy pasando a la cuadra, y de la cuadra voy pasando a la organización, y de la organización voy pasando entonces a estar en un local. O tener, ahora que estamos mucho en la tendencia, que estamos también en eso, en la tendencia digital. Tener una, una. Si tú no le haces, o no haces una disciplina del desarrollo de la capacidad emprendedora. Si no haces literal una nutrición real de ese desarrollo, estás destinado a morir. Claro que sí. Entonces, me dicen, bueno, pero bueno, háblame con un poco más de tecnicismo. Ok, sí, sí. Si tú citas una inversión, y a esa inversión no tienes un plazo para la recuperación, entonces estás en rojo. Claro. Entonces, ok, ¿qué voy a hacer para que esa inversión, no solamente económica, sino de tiempo, capacitación, relaciones, o sea, todos los gastos operativos que es como este transporte, inversión en la capacidad, en integrarnos, en conocernos. Y te hablaba de la red de apoyo, de cómo me voy a aliar con, ok, yo voy a hacer ponquecito, pero Peggy hace la envoltura. Y hay una colaboración. Ya hay una economía colaborativa. Esa economía colaborativa es que si nos compran a las dos, entonces ya el que te hace el textil para el empaque, que es más grande, también entonces tiene ingresos y haces, empiezas a nutrir eso. Ah, ok, pero ¿cómo logro a que esa motivación, porque de pronto hago, creo que voy a vender 10 mil y vendí 5. Correcto. Y entonces viene esa emocionalidad depresiva para dar el nombre. Y al emprendedor le pasa mucho. El bache, el bache, y salir del bache cuesta mucho. Claro. Porque las expectativas son muy altas. Si logras salir. La emoción alta no te deja estar en algo que llamamos estilo de pensamiento ecuánime asertivo, sino que estás en un estilo de pensamiento caótico dictatorial. Cuando estás en un estilo de pensamiento caótico, la respuesta no es la misma. Mi abuela decía, mi papá decía, también mi papá, que cuando tú tienes problemas en el bolsillo, tienes problemas mentales. Eso le pasa al emprendedor. Así es, totalmente. Y es que tú escuchas, y yo lo escucho, es que estoy, tengo la musa muerta. No me da para nada, no quiero hacer nada. Y aquí es donde pasa, donde la disciplina supera cualquier otra cosa. ¿Y qué es la disciplina? Y la disciplina es realmente hacerlo así, no quieras, así tu cuerpo te diga que no. Obligarte y hacerlo. Es cumplir contigo, es el compromiso. Entonces tenemos que ver la jerarquía de valores de ese emprendedor. Ok. Y entonces, vuelvo a decir, emprender es más que un modelo de negocio. Las tendencias pasan como el algoritmo y lo del reggaetón, que son todas las semanas cambian. Entonces, hay que ver, cito a mi amado principito, más allá de lo evidente. No te quedes solamente con el aviso publicitario o porque tienes 700 mil vistas en un TikTok. Respeto mucho las redes sociales, son un instrumento para alcanzar cosas. Creo que traen un antes y un después en la, espero que sea en la evolución humana, no en la idiotez humana. Esperemos que sea en la evolución. Sea en la evolución. Entonces, identifica qué quieres. Contéstate cómo lo quieres. Identifica claramente dónde lo quieres. Lo más claro posible, por favor. Lo más claro posible. De eso hemos hablado mucho en el programa. Tiene muchísimo material allí. Nutre mucho tu para qué. Eso está asociado con tu propósito. El emprendedor exitoso es cuando identifica que su propósito es generar bienestar. La economía colaborativa, la prosperidad social, no se trata de que me den. Se trata de cuál es el compromiso de lo que yo estoy retribuyendo. Contribución y retribución. ¿Qué estás dando? Es el secreto de los grandes modelos de negocio. Tenemos empresas centenarias en nuestro país. Que ya ustedes sabrán. Y siguen siendo emprendedores. Correcto. Así que no le tengan miedo a creer, pero sobre todo a crear. Hagan propuestas de diferenciación. La rueda ya está descubierta. La evolución de la rueda es cómo aplico y dónde coloco esa rueda. Y esto no es optimismo, pendejo. En nuestro país están todos los nichos de mercado desasistidos. Tenemos todas las oportunidades. Y están ocurriendo cosas. Y están ocurriendo grandes cosas. Mira, me encanta esa última frase y quiero cerrar allí. No tenerle miedo a creer y mucho menos a crear. Eso es lo que va a hacer que tú te impulses y logres todo lo que tú quieres lograr. Y de verdad que me encanta, me encanta este mensaje. Siempre hay muchísimas herramientas. Ustedes saben bien que hemos hablado de muchas de estas cosas en el programa. Y tienen allí los programas grabados para que lo disfruten. Este programa también va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Te voy a pasar el link, Marjorie, para que lo tengas y lo compartas. Porque Marjorie nos dio hoy muchísima información. Te voy a comprometer y vas a volver a estar aquí en el programa. Porque tenemos mucho, mucho que contar. Y ponemos temas específicos para no hablar de todo. Claro que sí. Promesa que sí. Hagan una trivia. Sí, claro que sí. Y bueno, ponemos el tema. Excelente. Hoy había que hacer como ese esbozo de lo que hace Marjorie. Porque de verdad que es muchísimo. Y vienen cosas, ¿verdad que sí? Grandes cosas. Están ocurriendo grandes cosas. El WEF. El WEF en nuestro slogan de 2023 fue, hagamos que cosas maravillosas sucedan. Este año las vamos a ver activas nuevamente. A estas mujeres emprendedoras. Hagamos que las cosas pasen. Y en esta tierra bendita, nuestra Maracaibo, nuestro estado, es una tierra altamente fértil. ¿Cómo no va a ser fértil? Si te tiene a ti que estás viendo, a ti que me estás escuchando, a ti que te tengo al lado. Esto es una tierra extraordinaria. Donde es una tierra fértil. Todo lo que siembres va a dar frutos. Eso es así. Y la diferencia la hacemos nosotros. Gracias, Marjorie. Me encanta que estés aquí. Me encanta. En las redes sociales, por favor. Marjo Fuenmayor con J. M-A-R-J-O Fuenmayor. Estoy para servirles. De verdad que sí. No le tengan temor a decir, Margo, una asesoría, una consultoría, secreto para todo el emprendedor. Ok. El verdadero emprendedor invierte. De eso vamos a hablar también. 9.52. Gracias a ustedes por su sintonía. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que lo hicimos. Gracias también a nuestros patrocinantes, a quienes les damos la bienvenida el día de hoy. Les dimos la bienvenida el día de hoy. Dior y Luz Estética, arroba Dior y Luz Estética con sus tratamientos faciales corporales.